Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos. Programa de este día domingo 16 de febrero de 2020. Estamos desde la ciudad de Quito y presentamos inmediatamente a nuestro personaje, nuestro invitado para esta conversación, como le reitero, de palabra suelta. Y es nada más ni nada menos, quizá no necesita mucha presentación, basta con su nombre, Hugo Hidrobo, artista harto conocido, guayaquileño, de origen guayaquileño, Hugo. En la música está desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Usted lo recordará en algunos proyectos musicales que fueron exitosos, que marcaron tendencias en determinados momentos. ¿Quién no se acuerda de Promesas Temporales? Por ejemplo, ¿no? Cuando ahí era un grupo de músicos que se juntaron y nos propusieron una hermosa música, que también era testimonio de lo que estaba pasando en aquella época. Arcabús, otra experiencia musical también exitosa de Hugo Hidrobo. Quizá usted lo conozca menos en la faceta de historiador. Es miembro de la Academia de la Historia, Hugo Hidrobo. Quizá lo conozca también un poco menos, digo, comparando como músico, como escritor. Hugo tiene a su haber por lo menos seis, siete libros de su autoría, muchos de ellos de historia, y cuyo tema principal en muchos de ellos es las Islas Galápagos. Porque desde la década de los 90 es una pasión de Hugo Hidrobo las Islas Galápagos. Otra de sus pasiones, la aviación, y ya nos va a contar por qué no pudo ser aviador siguiendo los pasos de su padre, que fue el que lo introdujo en determinados gustos musicales. También su madre, por supuesto, la mamá de Hugo también estuvo en eso, pero ella era más pasillera, más de la música ecuatoriana. Hugo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Un placer estar aquí contigo y por la invitación. Muchas gracias. No hubo fallos en esa introducción, inútil introducción, porque presentarte ya casi no es necesario. Un buen amigo conoce algunos recovecos de las andares de otro buen amigo, y te considero un gran amigo. Muchas gracias. Tenemos que conversar un poquito de esta pasión tuya, la música, porque ayer anduve navegando y escuchando tu música. Hay un reciente lanzamiento de enero del mes pasado, de este mismo año, del 2020, que tiene que ver algo con el camino. En el camino. En el camino. Y no lo pude escuchar, no lo pude conseguir. Me decía, no, no está disponible. ¿Cómo se hace para escuchar en el camino? En el camino debe estar en el momento de ciertos procesos de mantenimiento, porque precisamente esta mañana lo escuchaba, porque me dio una especie de nostalgia. Estaba escuchando un poco de música y dije, voy a ver cómo estamos. Y me resultó, de pronto fue algún lapsus de las interferencias satelitales, quién sabe. Sí, a veces pasan esas cosas. Yo no lo logré, pero sí me dio una enorme curiosidad. Dije, ¿esto estará emparentado con esa generación de los poetas o escritores? Beat, Kuroak, por ejemplo. Ginsberg. Ginsberg. Y dije, ¿tendrá que ver con eso? Ah, tienes razón. Ahí el libro de Kuroak es On the Road, traducido en el camino. No, tengo una canción que se llama En el camino y está dada en este disco, aunque tiene mucho tiempo, de compuesta. Fue compuesta ya por el año 89, 1989. Y recién la he venido a grabar, puesto que era uno de los más queridos, entrañables, y que se estaban quedando fuera. Como que mi hijo Federico hizo una preciosa fotografía que acompaña la ilustración de la portada de este álbum virtual de descarga gratuita. Y ahí fue cuando dije, uy, esta foto está tan buena que ilustra esta canción. Y así fue como le puse el título al álbum con este nombre. Aunque el medular, el single de este álbum, se llama Paz y Amor, que está dado por los 50 años de Woodstock y tiene un ambiente un poco hippie y un poco rememorando a los estilos de los años 60. Pude escuchar ciertas cosas en ese recorrido que intenté hacer. Sí se me abrieron algunas cosas. Y se nota un refinamiento, por lo menos desde mi perspectiva, que no soy músico, en los detalles musicales. Eclipse, por ejemplo. Ah, gran eclipse. Sí. Ese es un tema muy especial que lo hice en momentos de mucha introspección. Venía yo del oriente, de la selva amazónica, venía teniendo un proceso de sanación. Y allí fue cuando todas estas sonidas, estos infinitos sonidos que hay en la selva, bajaron en mí y convirtiéndose en un canto, un canto como sanador, porque en el proceso de las sanaciones con la guayra shirapanga y la hojita, siempre existe un canto que viene de uno mismo y que se convierte como una especie de autoinmunización. Todo proceso de sanación, en el fondo, te implica a ti mismo. Tú eres el que te va a sanar. Eres tú. Eres tú. A través de la mente, a través de tu misma condición espiritual. El ser humano no es más que un espíritu teniendo la experiencia carnal. Y en estas condiciones es que me sentí muy entregado a ese momento. Fue un momento en el que yo realicé que las vestiduras carnales no son demasiado nuestras. No son para nada objeto de culto. El culto está dado por el alma, la personalidad y el espíritu, que al final y al cabo son la misma cosa. Lo otro está como un ganchito en donde yo está colgado. Pero las palabras van desvelando también de qué estamos hechos, ¿no? Porque acabas de decir, yo realicé. Y entonces se te vino toda tu experiencia neoyorquina, probablemente. Eso fue clave también. El conocimiento del inglés que tienes, porque viene probablemente de realize, ¿no? De tomar conciencia, digamos. De tomar conciencia. Que en el español o el castellano americano que hablamos, toma prestado muchísimas veces palabras del inglés, ¿no? Por esas cercanías. Tú tuviste un periodo neoyorquino en tu vida. En adulto, ya como artista, como trabajador ya de la música. Y de niño también por las actividades diversas que mi padre tenía en diferentes momentos de su carrera. Y vivimos en algunos espacios del sur de Estados Unidos, en bases aéreas principalmente, en las zonas residenciales. Y tú querías ser aviador, siguiendo los caminos de tu padre. Quería emular a mi padre, por supuesto, en casi todo, porque lo admiraba muchísimo. Para mí una enorme gratitud de haber tenido que soportar la pena de no haber podido ser aviador. El estrabismo, maldito. El estrabismo, la... No veo de este ojo. Del ojo derecho no lo veo. No tengo visión de los ojo derecho. ¿Es cierto? Entonces, esta condición a mí me fue totalmente adversa para mis propósitos de niño, pero favorable para mis propósitos artísticos. Tu madre, en cambio, la gran estimuladora para que seas cantante, para que compongas música. ¿Qué madre? Tu madre fue, ¿no? Pasillera ella, lo dije bien. Y bolerista. Los boleritos esos mexicanos. Los boleros mexicanos y caribeños. ¿Se pasaba cantando ella? Le gustaba mucho Roberto Ledesma, Cuco Sánchez, Bobby Capó. Diríamos, fanática de la rocola, entonces. No, el bolero clásico, el bolero clásico. El bolero rocolero es de más tardía aparición, ¿no? Empieza dado por Benito Jesús, Julio Jaramillo, Lucho Barrios, tal vez, en el ámbito del balsecito, ¿no? Criollo que va introduciendo dentro de los estratos populares con mayor incidencia y que llamamos después el bolero rocolero o la música rocolera, que también me fascina. Porque ella fue la que dijo, dale, dale, dale a tu pasión artística, métete nomás en eso, qué maravilla. En esos momentos, porque hay que ponerlo en el contexto, ¿no? Porque probablemente a la gran mayoría de personas como tú, jóvenes como tú, en aquella época, la respuesta era la de los papás y mamás, pero ¿de qué vas a vivir? Ya, está bien que tengas eso como un hobby. Y lo otro, ¿de qué vas a vivir si te dedicas al arte? Ventajosamente tenía estas condiciones para el dibujo, que me apoyaron muchísimo en la selección de una carrera que me ha... Hasta ahora me sigue fascinando. La ciencia arquitectónica, la arquitectura. Estuviste estudiando arquitectura. Estuve tres años, estuve de arquitectura hasta ahora. Donde voy, lo que más siempre intento en las ciudades donde visito, donde recorro, es ir a buscar sus vestigios arquitectónicos, mientras más antiguos mejores. Sobre todo arquitectura republicana. Ahora vengo muy fascinado en mi última gira de Río Bamba, por ejemplo, que me fui a explorar recovecos aquellos que no había antes tenido la oportunidad de conocer. Galápagos es otra de las claves de tu vida, ¿no? Las Islas Galápagos, que te hace probablemente abrazar otros compromisos. ¿Es así, Hugo? Pues sí, porque en un principio lo que pensaba era llevar a mi familia para hacer que mis hijos, que estaban chiquitos, entonces estaban entre los 11 y 2 años, disfruten de un entorno en el que yo crecí muy parecido a aquel que fue para mí y dicha alegría y libertad en mi infancia. Banglaralto, la larga playa, hasta Montañita, Olón, hasta La Rinconada. Ayangue, la prístina bahía de arena en esa época. Ir en bicicleta, por Salinas, recorrer Salinas en una soledad que te daba lugar a momentos de fantasía enormes, ¿no? El viejo Ancón, no sé si tú lo recuerdas, cuando todavía quedaban los vestigios de los ingleses y el club inglés que tenía sus canchas de bolo. La tierra de Spencer, por otro lado. Claro, Alberto Spencer nació allí. Vi que las condiciones que mi carrera profesional me habían llevado, porque el punto máximo de mi carrera estaba en el 90-94, en esos años. Me estaban alejando mucho de las cosas que realmente le dan valor y sentido a mi vida. Así que opté por aceptar una invitación que me hizo la Casa de la Cultura para ir a Galápagos a dar unos talleres de música, composición y conversatorios con los jóvenes locales. Y ahí fue cuando recalamos en San Cristóbal, el propósito era visitar las cuatro islas, pero en San Cristóbal, yo invité a mi familia, llevé a mis hijos y a Rocío, y en esta circunstancia fue que yo, al pisar San Cristóbal por segunda vez, al retorno ya del periplo, a esperar el avión para nuestro retorno a la capital, dije, aquí me tengo que venir a volver a vivir. Estaba sentado en un muelle y veía cómo estaban bombeando el mar las olas en ese día, y la punta carola y la punta del cañón, en los dos extremos de la bahía, estaban con olas perfectas que corrían y no habían surfistas, y apenas aparecieron dos, que siempre los recuerdo, el Teclas y Humberto, y eran los únicos surfistas locales, y hablamos del surfing en las olas, y yo que crecí en la zona de Olón Montañita, y que era un lugar muy apartado, recóndito, en que muchos aventureros de otras partes del mundo llegaban apenas, y pocos ecuatorianos brindaron las posibilidades de vivir en un ambiente de paz, de música y amor, y esto lo vi que se estaba repitiendo a fines del siglo pasado, en un momento en que no me lo esperé jamás, porque ya todas las otras playas que acostumbrábamos a frecuentar, por el lado de Rocío, Atacames, Castelnuovo, o por mi lado, Maglaralto, Montañita, se encontraban bastante pobladas y contaminadas, así que ese fue el momento del cambio. No encontré la manera de trabajar como músico, y ahí fue cuando despertó mi vocación de servicio como gestor cultural. Sí, porque te dedicas eso, precisamente, a la gestión cultural, pero esa gestión cultural también te trae aparejada, o aparejado, ciertos conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Ecuador vivimos también un reduccionismo político, ¿no? Es en el gobierno de Rafael Correa, que haces de gestor cultural también en las Islas de Álapagos, y no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo ve al Hugo Hidrobo cantautor, músico, compositor, escritor, historiador, sino que ahora Hugo Hidrobo ha quedado reducido a una afiliación política, ¿no? ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo logras separarlo uno de lo otro? Porque pierdes amistades, incluso pierdes colegas de la música, si se puede decir perder, ¿no? Pero eso es de un pavoroso reduccionismo, ¿no? Es decir, asumes esa responsabilidad y ahora estás fuera. Bueno, son las circunstancias riesgosas que uno asume, pues, porque el amor y la verdad son espíritus roñosos y resbalosos, ¿no? Son los que más lastiman, y esa es mi verdad. Y así como derrocho amor y espero amor de los demás, y soy un hombre de paz, soy un hombre que va con la verdad por delante. Cuando llegué a Álapagos a quedarme en ese año 95-96, había una señal geoestacionaria de televisión peruana y la población de Álapagos no tenía ninguna clase de acceso a actividades culturales. Mi labor no es que empieza con el gobierno del presidente Rafael Correa. Con el presidente Rafael Correa y por intermedio del maestro Antonio Preciado, primer ministro de Cultura de la Nación Ecuatoriana, yo doy un extra impulso a la labor que ya venía desarrollando en Álapagos desde el año 98 con la Agencia Española de Cooperación Internacional, quien fue la única institución en Álapagos que me brindó su apoyo total para iniciar la producción de un espectro amplio de actividades culturales que lo titulé San Cristóbal Capital Cultural de Galápagos. Mis vínculos con la Fuerza Aérea me brindaron la oportunidad de que a través de TAME y directos amigos, caballerosos oficiales, entonces tener un auspicio de aproximadamente cuatro años consecutivos para un número muy respetable de pasajes, invitar a artistas ecuatorianos en todas las áreas escénicas, plásticas, musicales. Mis vínculos con la Orquesta Sinfónica Nacional y mis vínculos con la Fuerza Aérea Ecuatoriana me permitieron llevar por primera vez en la historia a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en pleno con todos sus instrumentos a brindar conciertos en Santa Cruz y San Cristóbal. Aparte de los diversos talleres de índole académico y didáctico, de artistas muy connotados, nacionales y extranjeros, en artes plásticas. Creamos una nueva generación de jóvenes que ahora son líderes en Galápagos y tres de ellos, tengo el gusto y el orgullo de ser quienes con la Junta de Participación Ciudadana organizaron encuentros y conversatorios para considerar los pareceres diversos de la ciudadanía respecto a la próxima implementación de una instalación militar estadounidense en Galápagos cuyas proyecciones ya venían anticipándose con ciertas incidencias más no una proyección de verdad tácita que pueda nosotros tener acceso a que vengan autoridades a decirnos, miren, tenemos este proyecto, ¿qué opinan ustedes ciudadanos de Galápagos, moradores de un patrimonio natural de la humanidad? ¿Qué opinan ustedes? No, se nos implantó. Y cuando ya estaba implantada, entonces vinieron las conversaciones. Y entre todas esas situaciones que se vinieron dando a muy, muy seguida, me vi con una obligación de empezar a ser el portavoz de esta comunidad y esta ciudadanía y esta juventud que ha liderado diversos aspectos en el desarrollo de la provincia en cuanto a conservación, actividad turística y deportiva. Puesto que también fui dirigente deportivo del Club de Surf de San Cristóbal, todos estos jóvenes que alguna vez participaron en mis talleres de mi primera etapa como gestor cultural y que se consolidaron en la segunda, que fue de 2007 a 2017, de 2009 a 2017. La primera fue entre 1998 y 2005, dejando el 2005 y 2006 para la publicación de mi libro Galápagos Huellas en el Paraíso, donde hago ya un relato muy intenso y detallado y bellamente ilustrado de la colonización y presencia humana en Galápagos. Esto a grosso modo, espero no haberme alargado mucho. Está bien, está bien, porque dices, doy mis primeros talleres. En aquella época vas formando gestores culturales. ¿Cuáles eran las claves de tus talleres? Es despertar el sentido crítico, amor por la naturaleza y tomar las iniciativas personales de cada chico. Es decir, tomar su afectividad, su psicomotricidad, su creatividad por sobre todas las cosas, cortando por completo con cualquier influencia que tenga del tradicional colegio o escuela o lo que se llama la tarea o educación dirigida. En este caso, el maestro, conversando, por ejemplo, estaba el maestro Tarmeño, un gran acuarealista boliviano, maravilloso, maravilloso acuarealista. Llegaba él con su arte, porque era de una velocidad pero admirable, el talento desbordante de este hombre. El acuarealista. Acuarealista. La técnica más, una de las más difíciles. Complicadísima. Llegar a ese nivel es, de verdad, haberse entregado demasiado a los materiales, a la observación y a la constancia. Y con el maestro Tarmeño salíamos a caminar con un querido amigo, un afroecuatoriano galapagueño que se llama Jeffrey Málaga, guardaparque, gran conocedor de la flora galapagueña. Y salíamos a caminar, simplemente a observar, a observar. Y los niños, pues, ya tenían otra condición. Lo que en la escuela se decía, bueno, vamos a llevar la lonchera con los caramelos, con la funda de papel. No, 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 aquí nos vamos sin nada. Nos vamos sin nada. Si tú quieres llevar algo de comer, pues, lo solucionas tú mismo. Y si encontramos algo de basura en el camino, lo recogemos. Y empezamos a trabajar de estas formas, ¿no? Amor a la naturaleza, sentido crítico, observación, diálogo. Y luego, lo que hemos visto, plasmémoslo. Y el maestro Tarmeño estaba allí, simplemente, para orientar, ¿no? Para decir, amarillo, azul y rojo. Colores primarios, colores secundarios, combinación amarillo con azul, verde. Y así fuimos trabajando, trabajando y se creó una nueva condición entre los niños jóvenes, que ahora son unos muchachotes. Uno de ellos me invitó hace poco a pintarle un mural en su fábrica artesanal de cervezas y son de verdad los próximos líderes de Galápagos en el futuro y que son quienes han liderado este cambio profundo que se está sintiendo en las islas. Y en retaller, en tu papel de suscitador cultural, de defensor de la naturaleza, de conservador, de este bien que no solo es ecuatoriano, sino planetario y que tenemos que saber cuidarlo, las islas Galápagos, siempre amenazado por la colonización, por el desbordado turismo, también lo puede amenazar. No dejabas de dar conciertos, no dejabas de componer, tenías que combinarlo con tu música, ¿no? Tenía que hacerlo. Era algo visceral, no lo podía soportar. Pero fíjate que también entré en el ámbito patrimonial. Para mí es fundamental. Yo tengo con orgullo el tatuaje de la marca de mi estirpe, Valdivia, Huancavilca. Sé de dónde vengo. Mi padre fue un hombre sumamente consciente de dónde venía, amante de sus ancestros y de una gran capacidad de síntesis, oratoria. Era un gran conversador y fue quien creó en mí el orgullo de dónde vengo. Soy cholo peninsular y cholo montuvio, por el lado de mi madre. Mis ancestros eran hacendados, pequeños hacendados, del lado de la provincia del Guayas y del lado de la actual provincia de Santa Elena. En esas condiciones, al llegar con este acervo mío, en Galápagos encuentro que no hay una real conciencia de dónde venimos, qué somos, porque es un territorio de migrantes, de colonos, colonizadores. Pero estaba allí en San Cristóbal el origen de la colonización definitiva, con restos y vestigios arquitectónicos, de la presencia del ingenio azucarero del progreso. Y viendo eso, gracias al apoyo económico de la cooperación española al Parque Nacional Galápagos, la gobernación de Galápagos de entonces, el municipio de San Cristóbal y la prefectura, entonces el gobierno provincial de San Cristóbal, conseguimos que se intervenga en el área donde estuvo la ex hacienda Ingenio Azucarero y luego con los actuales propietarios de la época, conseguimos que se permita una proscripción arqueológica, una intervención y un análisis del sitio por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y a la larga conseguimos que en el 2013 se ha declarado Patrimonio Histórico de la Nación y el sitio del ingenio azucarero del progreso y del cual tomamos como punto de partida el respeto por aquellos primeros colonos y sus apellidos que son algunos y los tengo aquí en mi memoria y por el respeto a no dejar a uno suelto, no los diré ahora mismo, pero empezamos una labor con los veteranos, con los antiguos, con los más viejitos y representación de obras de teatro para revalorizar aquello que se había perdido en el paso del tiempo. Y ese fue el punto de partida cuando conozco yo ahí a cuatro ciudadanos, una dama y tres caballeros que habían estado en la base aérea militar de Baltra en la Segunda Guerra Mundial como trabajadores y fue el inicio de otro punto de partida de investigación para hacer otra obra inédita de Galápagos en definitiva otra de tus pasiones, porque ahí empiezas a levantar los pliegues, a indagar, a investigar para ver qué pasó con Galápagos cuando fue base militar en la Segunda Guerra Mundial. Ahí nace un libro, otro libro tuyo. Ese salió en 2003 en la Declaratoria Patrimonial, 2005 Galápagos Huellas en el Paraíso, 2008 Baltra Base Beta Galápagos y la Segunda Guerra Mundial. Ahí hablas incluso, ya pareces hasta militar con esos códigos, herencia que recibes de tu viejo, de tu padre. No, la historia lo llama Baltra Base Beta, era el nombre clave, Base Gamma, era Salinas, y Base Alpha, Corinto, Nicaragua. Entonces era lo que llamaban los gringos, el triángulo de seguridad, cosa que lo ha reactualizado ahora el gobierno ecuatoriano con la presencia nueva de los Estados Unidos aquí en nuestro territorio pátrico. Solo que son distintos puntos, ¿no? Tú dices, Jarrín no crea, digo, el ministro de Defensa, no crea nada nuevo, simplemente copia. Exacto. No ha hecho más que repetir aquello que hace 73 años había sido ya considerado como geopolítico y estratégico para Estados Unidos. Solo que el triángulo ahora es Galápagos, Manta y Salinas. Todo el territorio ecuatoriano. Sí. Un triángulo que es verdaderamente una amenaza desde otra perspectiva para el Ecuador. Pero yo amplío el triángulo más allá. El triángulo yo lo amplío hasta Sotocano, Palmerola, en Honduras, y a Palanquero, en Colombia, porque esto nos está involucrando totalmente con Plan Colombia. El propósito de los Estados Unidos no está simplemente para nada justificado para lucha contra el narcotráfico. Eso es una excusa, eso es una pantalla. No es nada más que el dominio de la región, de la subregión latinoamericana, y tener a Ecuador como participante en un estado de, lastimosamente, guerra preventiva total con el cerco que se le está atendiendo a Venezuela en la actualidad. La cuarta flota naval estadounidense, reactivada en 2008, después de tantos años de casi 75 años después de la Segunda Guerra Mundial, que fue desactivada, ha vuelto a ser activada. Las maniobras unitas están planeadas, según declaraciones del ministro Osvaldo Jarrín, para el próximo, entre agosto y octubre del presente año. El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, ha sido muy enfático y claro en sus propósitos contra Venezuela. Y la situación se encuentra, al momento, bastante delicada. Lastimosamente, se blinda, se encubre por parte de los medios, que no dicen la verdad, no, no la dicen porque para ellos la verdad es algo muy sagrado. Ya lo dijo Winston Churchill, Winston Churchill lo dijo en plena Segunda Guerra Mundial, después de la batalla de Inglaterra, cuando ya se veía el embate de las fuerzas aliadas, la participación de Estados Unidos, la Operación Torcha había sido ya ejecutada y empezó a planificarse la invasión en Normandía, tres años antes. Churchill dijo, la verdad, en tiempos de guerra, es tan sagrada que debe ser amurallada tras un guardaespaldas de mentiras. Es eso lo que estamos viviendo ahora en el mundo entero, no solo el Ecuador. Es críptica, la verdad, está bajo no sé cuántos candados, ¿no? Y no está disponible para todos o para todas. Lamentablemente no lo está. Y los medios cumplen con una función, hasta cierto punto, macabra, ¿no? Porque no son otra cosa que punta de lanza de quienes consideramos son la élite. Para ellos una noticia pasa por un gran embudo. Un gran embudo que no da paso al flujo inmediato, sino que está lleno de tamices. Cada uno de estos tamices o sedazos está dada por la conveniencia, la tergiversación, la elucubración de hasta dónde puede esta noticia ser transformada y modificada para la conveniencia. Y finalmente, lo que a ellos les conviene es que el público se entere a través de esa noticia que algún rato dará su luz propia, ¿no? Tantas cosas que planteas que también suscita una serie de inquietudes, ¿no? Porque mientras hablas de la verdad, nos hablaste de Choche para graficar qué es la verdad para ese poder, ¿no? Pienso o pensé en Julian Assange, por ejemplo, ¿no? Amenazado. Muchas personas, incluso las propias Naciones Unidas, el enviado especial sobre el tema de la tortura, ya nos advierten de la precaria salud de Assange. Psicológicamente maltratado, con la amenaza, reitero, de ser enviado a los Estados Unidos y ahí le esperaría cadena perpetua, en fin. Y sin embargo, los medios no dicen nada, absolutamente nada, y más bien lo prefieren ver como un hacker que lo fue probablemente en sus inicios muchísimos años atrás y no lo quieren ver como un defensor de la libertad de expresión. No lo han visto. Los Estados Unidos han sido especialistas en poner fuera de combate a grupos sindicales o líderes que han luchado siempre por un mundo mejor, ¿no? Líder de las Panteras Negras, Malcolm X, Martin Luther King. El mismo Robert Kennedy fue víctima de otra conspiración como la fue su hermano John F. Kennedy. John Lennon da lugar a muchas dudas, Bob Marley, y están los grandes periodistas como Gary Webb y Michael Ruppert que denunciaron latrocinios, sobre todo el manejo de la CIA con el narcotráfico, los vínculos de la CIA con el narcotráfico, eliminados, fuera de combate. El FBI reportó suicidio, suicidio con dos tiros en la cara, un poco improbable para cualquiera, ¿no? Y de ahí están los otros que han sido proscritos o no han tenido la suerte que Edward Snowden, por ejemplo, de haber buscado refugio y haber denunciado abiertamente hasta qué punto los derechos ciudadanos han sido vulnerados y este sistema global de vigilancia del que ya ninguno de nosotros está a salvo por parte de la élite. En estas condiciones, nosotros tenemos la obligación de estar siempre contextualizando la noticia y como charlábamos al comienzo, respetar a los demás, buscar y propender a un estado de paz. Ecuador es una nación de paz, un territorio de paz, su constitución lo dice y la cultura de nuestro país lo promulga. Y gratitud por la vida, la gratitud es enorme, la gratitud venía de... nos viene por ancestro, vivamos en ese estado. Pero si hay una nación imperialista con una rodeadora fuerza militar y conquistadora que está echando a perder cualquier espacio donde llega, ya lo dijo también Galeano, Eduardo Galeano, el gran pensador y escritor uruguayo, país que es tomado por Estados Unidos o queda convertido en manicomio o en cementerio. Estamos en un riesgo enorme ahora. El presidente Moreno está de visita en días pasados, creo que fue el jueves o viernes, que se ha reunido con el presidente Trump y circuló una fotografía en la que ambos mandatarios están rodeados por la bandera del U.S. Marines y de la U.S. Navy, es decir, la infantería de marina y la armada de los Estados Unidos, las dos instituciones armadas más emblemáticas que han asolado el mundo entero después de la Segunda Guerra Mundial. Da mucho que desear esa imagen. No aparece la bandera del Ecuador por ningún lado. Ni la de Estados Unidos. Aparecen estas banderas de dos de los grupos armados de mayor ferocidad y efectividad en combate. En combate contra pueblos y naciones que no tienen absolutamente ninguna condición de resistencia para semejante... Pero lo que recogen los medios es decir, Estados Unidos promete inversión económica al Ecuador y esta es la imagen que se quiere vender de esta visita. Lamentablemente sí. Otra vez digo los medios. Pero volvamos al tema de este triángulo en que tú ya has venido investigando y que ahora está definido por Galápagos, Manta, Salinas y te vas más arriba. Teóricamente, porque el alcance de los aviones que han sido diseñados y que están operando desde septiembre de 2018 en suelo ecuatoriano, se trata del Lockheed P3 Orión. Un avión derivado de, tú recordabas, el Lockheed Electra que tuvo ecuatoriana. Que Tame lo tenía y que daba servicio entre Guayaquil y Quico. Exacto. Y que fue a Galápagos también en su época. Un cuatrimotor. Cuatrimotor turbo hélice de excelentes prestaciones. Que dicen que era muy seguro. Muy seguro. Sí. Los cuatro motores del famosísimo avión carguero y de transporte bélico, incluso con condiciones de adaptación para combate, el C-130, el Hércules, tiene los mismos motores. Puede aterrizar en carreteras, en pistas de tierra. Y cortísimas distancias. Cortísimas distancias. Es un avión de prestaciones magníficas, de buena autonomía. Pero esta derivación, el P3, está diseñado exclusivamente para lucha antisubmarina, interdicción y de interferencias electromagnéticas. Tienen una bahía de bombas, un bombay, que le llaman la bahía de bombas, en la que puede albergar tranquilamente torpedos, bombas convencionales o no boyas, que son los detectores para impulsos eléctricos para detectar submarinos bajo la superficie. Y también misiles cruceros de bajo alcance y carga explosiva. No son como los grandes que lanzan los B-52, las superfortalezas, o otros aviones de más alta tecnología de reacción. ¿Cómo manejas ese lenguaje tú? Pero tiene el alcance suficiente para armar otro triángulo, que sería Galápagos, Palanquero, una de las mayores bases estadounidenses en Colombia, dentro del Plan Colombia, a PIAI, que está junto a la frontera con Venezuela, zona del canal, o la mayor base y más potente que tienen los Estados Unidos en Centroamérica, que es Honduras, en la base Sotocano, en la localidad de Palmerola. y más al sur puede ir de Atalara, Perú, incluso a Arica. De modo que tenemos unas condiciones bastante preocupantes que yo veo en ese caso. Y entre los objetivos principales es acechar a Venezuela. Definitivamente es el propósito y también asegurar la presencia estadounidense que ya es un hecho en la región. Puesto que después de la desfenestración del presidente Fernando Lugo en Paraguay, se construyó otra potente base en la zona de la triple frontera en el Chaco, donde están las mayores reservas de agua dulce y litio del mundo. Luego se fueron hacia el sur en la época de Macri para en la zona de Jujuy y aledañas también instalarse con otras instalaciones militares redundas. Ya están las Islas Malvinas. En la invasión de las Islas Malvinas y en la guerra de las Malvinas poco o nada sirvió el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Estados Unidos se puso inmediatamente al lado de los ingleses dejando por los suelos cualquier clase del convenio previo. Interamericano de Asistencia Recíproca y no tuvo nada de Interamericano para nada. Cuando se lo tuvo que probar. Se fue con la pérfida albión. Así que en estas circunstancias viendo las proyecciones también que el presidente Bolsonaro ha hecho sobre su territorio amazónico al norte por las Guayanas también para atender un cerco a Venezuela considerando que todo el Caribe ya está en poder de fuerzas estadounidenses a raíz de la invasión a Granada por ejemplo y Puerto Rico no se diga la base de Guantánamo que tiene también todo lo que un full o un forward operating location guarda en otras regiones del mundo donde existen más de 800 bases en miles de hectáreas de terreno las mayores concentraciones están en el Golfo Pérsico por supuesto donde están otras grandes reservas de petróleo en el mundo y donde los grandes mega buques petroleros tardan entre 37 y 43 días de viaje hacia los centros de acopio del petróleo estadounidense en el Golfo de México mientras que desde Maracaibo tardarían apenas 4 o 5 días entonces la situación es preocupante te repito la situación es grave y que no podemos nosotros ser impermeables a conocer esta verdad porque la amenaza está presente y Ecuador es un pueblo de paz sus artistas promulgamos la paz somos un pueblo que se catariza por jamás haber tenido problemas fronterizos de provocaciones con ninguno nosotros no hemos sido activos en los problemas fronterizos los hemos sufrido sí pero no por decisión ecuatoriana las fuerzas armadas ecuatorianas han gozado siempre de un enorme aprecio y respeto de la población no quiero referirme para nada a la policía tengo ya un enorme resentimiento contra la policía por su accionar en los últimos años sobre todo por octubre pero las fuerzas armadas han tenido un enorme enorme respeto y aprecio la misma segunda zona militar naval perdón la segunda zona naval de la Alemania del Ecuador está dentro del predio de San Cristóbal y todos sus miembros han tenido un enorme aprecio por parte de la comunidad la fuerza aérea ecuatoriana brindó actividades de alas para la salud alas para el deporte y alas para la cultura de manera permanente a Galápagos con sus aviones logísticos y cuando yo llegué a Galápagos lo hice un avión de la FAE y hay un enorme aprecio las fuerzas armadas ecuatorianas están en riesgo de caer en este enorme congloberado confuso de intereses codicia y agresividad ahora bueno usted lo conoce Hugo Hidrobo hablando de otros temas con él porque Hugo ha venido hablando de estos temas desde hace mucho tiempo con profundas investigaciones son seis los libros publicados seis libros exactamente seis tú has querido dar conferencias sobre este tema has sido invitado para dar charlas sobre estos temas pero en los recientes días has sido vetado y ya eso nos pone en otro territorio en otro terreno ya ya no hay espacio ni siquiera para este tipo de conferencias ya te conviertes en un elemento peligroso solo por empezar a yo digo prender luces para empezar a entender qué es lo que nos puede pasar si no indagamos si no averiguamos el rol que nos quieren hacer cumplir en esta geopolítica de la que no vamos a sacar nada ha sido vetado Hugo ¿no es cierto? esto lo podemos confirmar se te ha llegado a última hora en escenarios que son inconcebibles la propia universidad central del Ecuador a última hora te ha dicho no Hugo esas conferencias no son bienvenidas en este escenario en un escenario académico público de enorme trayectoria con una historia muy rica como es la universidad central del Ecuador si es fue un momento que lamenté de verdad pero estoy seguro que muy pronto se volverán a abrir esas puertas así como que el futuro nos alcanza muy rápido y siempre recordamos con sonrisas los momentos álgidos o bien aquellos que nos llenan de amargura o frustración siento que hay una gran posibilidad de que se reflexione al respecto de lo que hemos conversado que esta junta de participación ciudadana en Galápagos liderada por estos jóvenes ha tenido más de una actividad no ha sido censurada ninguna de ellas por el contrario en un marco de absoluto respeto así como yo me dirijo de manera permanente a todos quienes se merecen mi respeto todos los habitantes de este mundo se lo merecen pues algunos que no estarán de acuerdo conmigo no voy a contrariarlos yo simplemente dejo puertas y ventanas abiertas para el diálogo la universidad es un lugar de debate es un lugar del conocimiento del pluralismo y pienso yo que habrán otros espacios no solamente en esta semana y la próxima sino más adelante y en esas circunstancias yo siempre estoy con ese niño que me bulla adentro bailando y alegrándome el día a pesar de grandes problemas que si se me presentan pero no me voy a dejar vencer amargarme la vida asumo mi riesgo he sentido la mordida del neoliberalismo del fascismo en la época de León Férez Cordero he tenido situaciones altamente riesgosas pero hoy estás teniéndolas han vuelto has empezado a sentir esa mordida esa mordida que ya alguna vez te ha dejado incluso marcas en tu cuerpo probablemente esa mordida de manera metafórica y hoy es como no quiero ni decir perro rabioso porque los perritos son maravillosos animales ¿no? pero has sentido esa rabiosa mordida pero esto en mi última canción dice en esta edad de la ira y da incoherencia virtual el odio inyecta esteroides a la mentira oficial pero el azul resplandece gira la nave estelar y puedo ver los caminos que van de vuelta a mi hogar que maravilla porque estamos viviendo una época de odio ¿no? que todo lo reduce todo lo pretende simplificar y yo creo Hugo porque también mencionaste al neoliberalismo yo creo que se trata de eso también ¿no? porque no es suficiente con decir somos antineoliberales yo creo que ya la gente está exigiendo que se le diga bueno ¿qué es ser neoliberal o qué es ser antineoliberal? despreciar al neoliberalismo o combatirlo más que despreciarlo combatirlo es porque el neoliberalismo te deja sin educación te deja sin asistencia en salud te deja sin protección social elimina la posibilidad de que siga mejorando la infraestructura porque tú eres ecuatoriano y conoces bien tu país cuando no tenemos carreteras en el fondo le estás diciendo a la gente usted no se va a poder movilizar porque solo un porcentaje mínimo de ecuatorianos y ecuatorianas pueden usar el avión para movilizarse el resto las carreteras y cuando abandonas todo eso estás castigando a la gente estás despreciando a la mayoría de la gente esto es lo que hace el neoliberalismo y esto es lo que no queremos para un país como el nuestro ya vinieron tiempos anteriores respecto a lo que tú me acabas de decir en tiempos pasados estuve también otra de mis giras nacionales que me llenan siempre el alma de orgullo y reconocimiento de verdad y era un placer pasar cualquier población de los andes o de la costa y disfrutar de las artesanías los alimentos por ejemplo los nuevos empresarios microempresarios en industria alimenticia era lo que más estallaba a lo largo de las vías por donde yo iba no se diga la industria textil o el calzado la curtiembre qué orgullo que sentí de verdad qué maravilla que fue qué diferencia en esta última gira que vengo yo de junio para acá en la que veo las cantidades desplazados nutriendo los caminos de Tulcán a Loja y ahí está la gran y terrible mentira que nos quieren llenar de xenofobia de odio la mayoría de los desplazados eran colombianos Colombia el país en donde hace más de 20 años están instalados los Estados Unidos para la supuesta ayuda a el resurgimiento económico que podría dar después de vencer a las supuestas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia en 2005 dejaron las armas y luego posteriormente el tratado de paz traicionado por los Estados Unidos para permitir nuevamente un nuevo brote de violencia que hunde a la desigualdad social la Colombia a que ocupe el cuarto lugar en pobreza que tenga el mayor número de niños desnutridos al borde de la inanición que tenga el mayor número de adictos a la droga en Latinoamérica que las universidades por ejemplo que los cupos para las universidades sean tomados por la empresa privada que la educación está ocupando cada vez menos lugares principales en las partidas presupuestarias cosas por el estilo y el número desplazados de envenenados por la por la codicia y por la desigualdad envenenados también por el glifosato por las fumigaciones arbitrarias que se hicieron en los territorios aquellos en donde mucho me recuerda la guerra del Vietnam por ejemplo donde los Estados Unidos están metidos hace 20 años y Colombia no deja de ser no deja de ocupar no deja de tener el dudoso honor de ser el país número uno en exportación y producción de cocaína después del ataque en las torres gemelas en Nueva York cuestionado como ataque de bandera falsa se realizó una operación de búsqueda de Osama Bin Laden en Afganistán que fue más el pretexto para ocupar un país que ya venía neutralizando a la producción y exportación de narcóticos y reduciendo las 800 toneladas de producción anual perdón 8000 toneladas de producción anual de opio y heroína y al momento está sobre las 3000 toneladas de producción heroína con ocupación estadounidense que ha creado pactos con las tribus con los líderes tribales afganos y envenenándolos también para que se sometan a las fuerzas estadounidenses ya que se trata de una gerontocracia que lidera a todos estos jefes tribales envenenándolos con Viagra ahora el Viagra es la la gran moda adictiva entre los jefes tribales afganos otro manicomio otro otro país sumido que Kabul es el en toda la región de ese medio oriente es el país principal con mayor número de adictos en toda el área en toda la zona entre todos los países que rodean a Afganistán Kabul es una ciudad llena de escombros de basura y de adictos por las calles adictos bajo los bajo los puentes de seres arruinados por completo por el uso de la heroína esos son los países número uno en producción de opio heroína y cocaína países que hace más de 20 años están ocupados por Estados Unidos y ahora viene en su pretexto de lucha contra el narcotráfico a pretender ingresar a nuestra nación por medio de una de las instituciones que tienen asistencia inmediata y colaboración con la National Security Agency la NSA con la DEA el FBI la CIA y las aduanas de Estados Unidos me refiero al National Homeland Security la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que sus lineamientos principales son la prevención total hacia incursiones terroristas dentro o desde fuera considerando incluso la migración como actividad ilegal atentatoria contra la seguridad del Estado ahora tú eres parte de un discurso ahora que pretende superar vencer a todos esos tamices que va dejando la verdad la va sacrificando para publicar solo aquello que quieren que se difunda como noticia en los grandes medios en el conglomerado mediático eso te hace pagar consecuencias personales pienso yo si lo sé digo hay menos cobertura mediática para Hugo Hidrobo seguro hay menos trabajo menos contratos para Hugo Hidrobo y tú dices asumo en sus riesgos y menos amigos también menos amigos si muchos de ellos me han hecho incluso escenitas públicas y y que me me conmueven porque creen que van a afectarme a mí cuando intentan inocularme su odio son ellos los que se refusilan con con ese sentimiento que para mí no está presente jamás o sea esta cultura del odio que es como el caldo para para arrasar con todo que no es capaz de de mirar matices de celebrar matices celebrar la vida misma claro el odio no está en mí la violencia no es mi condición ellos podrían decir perdona las interrupciones Hugo que la denuncia ya es expresión de odio podrían decir eso es el punto de vista de el neoliberalismo libera libera pasiones libera pasiones porque quien tiene y siente que tiene que compartir obligatoriamente lo que tiene es un decir me van a quitar para repartirse a los pobres entonces esto no me lo voy a dejar es tan contradictorio que el uso de la violencia es inmediato y al estar uso de la violencia inmediato se despiertan otras pasiones en facciones ultraderechistas que revelan tarde o temprano su calaña fascista entonces es una bola de de excrementos que sensoriales emocionales que tarde o temprano terminan por aplastar a quien menos se lo espera mira tú lo que lo que sucede en el sur de Estados Unidos desde los años 60 Ku Klux Klan el supremacismo blanco o en otras naciones del mundo Sudáfrica la apartheid todo está amparado por esas facciones todo lo contrario de lo que otras quienes no yo no ando en ni en yo creo silogismos y creo en mí mismo no creo en el comunismo no creo en el cristianismo no creo más que en lo que yo puedo dar por lo que he sido capaz de recibir y en esta circunstancia me voy armado de mi guitarra mi canción y mi amor por esta existencia por este periplo circunstancial pasajero de este transeúnte de mi aventura humana en la que a través de mi canto y mi discurso y mi convicción mi creencia y el resultado de mis investigaciones yo pueda aportar para crear un mundo capaz de tener niños felices y sanos tienes tu propia versión has cantado tú has grabado tú tu propia versión de Imagine si pero no la he grabado solo la he interpretado de concierto y por qué no la grabas digo porque te hubiese encantado tener un diálogo conocerlo personalmente a John Lennon si con quien tengo diálogo personal y si tengo su permiso personal es para cantar de Silvio Rodríguez El Necio ah bellísima canción aplicable a tantos no maravilloso yo no sé lo que es el destino caminando fui lo que fui haya Dios que será divino yo me muero como viví yo me muero como viví yo me muero como viví maravilla maravilla Silvio Rodríguez te ha dado ya hemos hablado somos panas somos amigos entonces su respuesta fue Hugo sé feliz si te hace feliz cantar esta canción es tuya yo la imaginé para muchos personajes incluso ecuatorianos a los cuales podríamos decalificar podríamos calificar de necios con esa alegría ¿no? porque fueron capaces siempre de sostener sus ideas porque también estamos en esta cultura de líquida ¿no? nada se sostiene nada verdad y también yo la imagino todo es tan frágil claro y el líquido tiene esa esa facultad ¿no? de adecuarse al recipiente que lo contiene ¿no? pero el ser humano no es eso las ideas no son esas los principios no son esos no se pueden adecuar a cualquier recipiente nuestros principios pero venimos de un líquido superior un líquido magnífico maravilloso fuente de vida y valor y fuerza que es el mar y la fuerza que tiene el mar es dual la misma que te hunde es la misma que te volverá a la superficie sí una maravilla y ese juego de las olas ¿no? van y vienen ¿no? esa es la esa es la constante vaya mi saludo a toda la comunidad surfer de Ayampe allá y del mundo veo como ya lo dije buscaba canciones estuve escuchando canciones tuyas ayer de noche ayer en la noche y claro cuando las las encuentras y lo vamos a decir clarísimamente en Youtube ahí hay comentarios de la gente y los comentarios son maravillosos la mayoría de ellos por tu música te tratan de compa de maestro de genio eso eso te alimenta ¿no? para superar los miedos porque también leía supongo un texto de Guaventura de Sousa Santos que decía ¿cuáles son las siguiendo a Baruch Espinosa ¿no? el filósofo ¿cuáles son las grandes emociones que nos caracterizan? el miedo y la esperanza y a veces lo que quieren es dejarnos sin esperanza Hugo y llenos de incredulidad y sobre todo desconfianza el día pasado el día jueves pasado estaba yo caminando por la intersección de la calle Tamayo y Salazar y había una marcha de pueblos amazónicos que buscaban que se respete la decisión de la corte constitucional el fallo que les otorga a ellos la libertad de circular libremente en su pueblo libre de minería y petróleo de la acción de actividades mineras y petroleras y me acerqué a una de ellas y le dije compañera ¿de qué se trata la marcha? y con infinita desconfianza pues por supuesto no podía ser de otra manera el entorno estaba ferozmente resguardado por los uniformados de negro con sus toletes y sus y sus terribles miradas y actitudes y los hombres de la moto y aquellos que alguna vez juraron servir y proteger y que ahora están en contra de su pueblo del mismo pueblo donde vienen me miro con infinita desconfianza esta mujer una hermosa mujer amazónica vestida con sus tocados naturales de su pueblo y me dijo usted ¿por qué quiere saber esto? es que soy un ciudadano ¿qué? pero ¿usted quién es? no fue capaz de decirme estamos aquí por esto eso nos están convirtiendo medrosos desesperanzados desconfiados al ver tanta alambrada tanto latrocinio tanta fuerza violenta lo veremos como algo normal tarde o temprano cualquier decisión que tomen y que afecte totalmente al sentir espiritual al desarrollo educativo a las proyecciones económicas o empresariales de nuestro pueblo los tomaremos como normal ah no se pudo que pena ya se podrá otra vez ya pues ni modo ni modo nos subieron la gasolina así que así manda Diosito ya en la otra vida tendremos la recompensa no subieron la gasolina no cerraron las puertas del banco se nos guardaron la plata no están cerrando las universidades sí ya no tenemos cupo para entrar a la universidad y me ha tocado hacer cuatro días cola en el Baco Ortiz claro entonces sumisos ignorantes insalubres pasto perfecto para la conquista y el dominio esto es lo que tenemos que ir venciendo con la reflexión fuiste capaz de de acapella te acompañabas tú mismo con la percusión que estas maderas te permitían y tus dedos de del necio ¿no? ¿te atreverías a un pedacito de eclipse? ah el el gran eclipse el gran eclipse sí o es más difícil eso acapella no es difícil en esta vida porque en el gran eclipse unas guitarras te acompañan es una guitarra un tricordio y un birimbau que hacen una trilogía de aproximaciones místicas diría yo aproximaste un cristal ahorita sí creo que te ibas a animar a un pedacito de eclipse ya terminó el gran eclipse y se prendió algo de hash nosotros quisimos que alguien nos diga lo que hicimos con el agua con la playa con los ríos ya terminó el gran eclipse y entre el crujir de dientes nosotros seguimos hundidos en el gran caldo de brea del yasuní maravilla Hugo muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en palabra suelta gracias a ti Javier que haya que haya que haya iba a decir suerte pero ya no depende de la suerte que haya capacidad de sostener la esperanza quizá eso eso sea mejor que decir suerte luchar por la esperanza y luchar porque no perdamos nunca nuestra capacidad de ser felices de vivir en gratitud gratitud por la vida respeto y amor por los demás Hugo Hidro en esta entrega de palabra suelta nosotros nos vamos siempre a usted le agradecemos esa compañía pasela bien Música 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 ¡Gracias!